¿Qué es el estudio de la Unión Europea? Además es un sistema remoto que a pesar de que está muy cerca de la costa asturiana alcanza profundidades de hasta 4.700 metros, lo cual hace muy difícil su acceso y por tanto su estudio. Entonces nosotros con este trabajo hemos avanzado un poco en el conocimiento de la ecología que es una gran desconocida en este tipo de ecosistemas profundos. En concreto, el trabajo que nosotros hemos realizado, en el trabajo nos hemos basado en, nos hemos centrado en analizar la relación entre el nivel trófico y el tamaño de los organismos. Es decir, que lo que hemos visto es que los depredadores más grandes se alimentan de presas más pequeñas que ellos. Esto es algo que todos tenemos un poco en la cabeza, el hecho de que el pez grande se come al chico. Pero en este trabajo hemos avanzado, hemos aportado gran cantidad de datos que nos han permitido demostrar o ver que en nuestra red trófica se conserva esta relación a lo largo de toda la red trófica, desde crustáceos minúsculos de menos de un milímetro hasta los grandes depredadores, como son en este caso el cachalote o los calamares gigantes. Este tipo de estudios es muy especial porque el enfoque es oportunista. Lo que se trata es de obtener una instantánea global del ecosistema, es decir, de muchos organismos, de muchos tipos de ambientes diferentes, y entonces no te queda más remedio que utilizar todos los medios posibles para obtener ejemplares. Eso quiere decir que, por un lado, tuvimos que recurrir a campañas oceanográficas realizadas en varios proyectos. En este sentido, hemos colaborado dentro de la campaña Biocant, dos mares, con gente de la Universidad de Barcelona, del CSIC, con gente del Centro de Experimentación Pesquera de Asturias. También hemos colaborado en el proyecto ESCAPA, con gente del Instituto Español de Oceanografía, que han participado en estos proyectos también. Y después, ciertos ejemplares, por ejemplo, las aves marinas, pues hemos recurrido tanto al Centro de Experimentación Pesquera, que nos proporcionaron material, como a Aseo BirdLife, que también amablemente nos proporcionaron material. Y, por supuesto, las estrellas del estudio, que en este caso fueron los cachalotes, delfines y los calamares gigantes, esos pudimos disponer de ellos gracias a una cesión también muy amable, muy desprendida, del Cepesma, concretamente de Luis Larea. En total, analizamos 897 individuos de diferentes especies, todos recogidos en el Cañón de Avilés y alrededores. Y en cada uno de estos individuos hicimos una estima, por un lado, del nivel trófico, y por otro lado, del peso, los pesamos. La idea, un poco, general del trabajo es que, hasta ahora, o, digamos, tradicionalmente, la forma más directa de comprobar el nivel trófico de una especie era mediante análisis muy laboriosos, por ejemplo, pues investigar qué es lo que tienen, qué es lo que comen los animales, ¿no? Y para saber qué es lo que come un animal, o bien lo observas comer en la naturaleza, que requiere estar allí mucho tiempo, o bien lo destripas y ves lo que tiene en la tripa. O sea, básicamente, esa es un poco la forma antigua de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, en este estudio, aplicamos una técnica diferente que se basa en medir la cantidad de isótopos estables, de tanto del, bueno, en este caso del nitrógeno, que estos isótopos, de algún modo, se enriquecen, hay un enriquecimiento de estos isótopos estables del nitrógeno, a medida que se progresa en la cadena trófica. Es decir, en la transferencia entre depredador y presa, este isótopo estable del nitrógeno se acumula. Entonces, nosotros, midiendo ese grado de acumulación del isótopo estable con respecto al isótopo también estable, pero normal, nosotros somos capaces de inferir cuál es el nivel trófico de ese organismo. Y eso es lo que nos permite procesar muchos más individuos en mucho menos tiempo y llegar a esa gran instantánea global del sistema, que era lo que nosotros buscábamos. Conociendo el tamaño corporal, podemos saber en qué nivel trófico, qué lugar dentro de la cadena trófica ocupan estos organismos. Y esto tiene grandes implicaciones a muchos niveles, por ejemplo, en la bioacumulación de contaminantes.